muy buenos amigos como están otro cara a cara que se llama para correr así que espero que le guste bueno de conocer todo el mundo ya este personaje que es muy famoso acá en el canal de youtube pero esta oportunidad somos 10 personas jugando un cara a cara para mí es un montón de personas que ya me hice cara carozo esa noche que se arranque con un pie izquierdo pero bueno vamos a remontar no hay las pelotas en el medio y ahora vamos a y las papas muy no sé cómo carajo pasé a ir hoy no voy a chacar más qué necesidad no y no pude esperar no puede captar este momento tuve de menos suerte mandé a volar a uno literalmente lo re mandé a volar no y no y me dieron contra la cara de paco qué onda estos autos que son como hoy no 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 tengo que encarar más tengo que encarar más tengo que encarar más tengo que encarar más una explosión uy 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 no no está salvada de esas aspas ahí y ese que venía abujando una pelota y esa me pasa no sea mal y no no seas mal camioncito camioncita 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 vamos a la cara de paco no uy andy se suicidó uy no seas malo no seas malo como te puedes quedar así gracias hay que buscar más no 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 y no 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 todo tranquilito yo vengo por no yo venía muy tranquila por ese lado estamos todos acá tranca igual y el camión con pinche de carajo no vienen todos déjame pasar no quiere que pase no 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 sé cómo no sé cómo carajos volví a entrar a la a la pista como dice no sé no vamos a entretener por el cine no no está tremendo son dos francaos ahí absolutamente todos arrancados fuera 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 me partió al dios no te voy a dejar pasar eso fue el karma porque los choque y me agarro a las familias vale déjame pasar por favor no puedo doblar por el pincho que tiene a nandy ese pin ah 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 como el ajo pasó por un milímetro no me partió al menos no y que es esto ah 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 un camioncito de hotdog ah 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 no dejame pasar con qué necesidad de arrastrarme contra mí me arrastró venía súper bien hasta que me hicieron pelota de nuevo no despido 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 allá va el que está cuarto está adelante y lo tengo ahí en mis narices hoy te acabo de frenar como si no me caigo vamos para que te agarre la lista para que te agarre la lista pero lo partí en el medio y yo te paro con el dedo también no puedo partirlo al medio no pude partirlo al medio quien se cayó salida acá no te quiero ni ver uy no 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 salí de acá no 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 me re robó el puesto porque eres red acá a mi pelota un quilombo hay ahí La pasé limpia, la pasé limpia La pasé limpia, la pasé limpia La pasé limpia ¡Sí! ¡Sí! No puedo creer, no puedo creer ¡No! ¿Qué carajo? Recién vio que había como una caja en el medio ahí ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! Lo hice mierda ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Venía súper bien ¡No! Yo venía re bien ¡Déjame pasar! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 Pensé que salía de la pista ¡Ah! Fue como que entré y salía de la pista Algo así ¡Sacaron esas cajas! Un agujito ¿Cuál es? ¡Ay! ¡No! No sea malo Van a hacer pelota Con este carrito de gol ¡No! ¿Dónde quedé? ¿What the fuck? No se veía como Cuidada ahí De la figura ¡Ay! Están todos trancados ahí ¡No! ¡Qué necesidad! Aparte de los dos nos tiró Una cosa Una cosa De loco No Vine este de frente Y tiene toda la intención ¡Ay! Bueno ¡Ay! ¡Ay! Se acerca Se acerca Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No 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 What the fuck No Dejenme pasar Por favor El techo ¿Cómo quedó? No Morí Ay No No Me van a hacer reventar Me van a hacer reventar Contra este camión No 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 Me mató Me hizo Karos Karos Me hizo ¿Cómo salió tan rápido? Bueno Vamos de nuevo Me iba a segunda Y ahora volví a quedar en cuarta No puedo creer Es un peligro Ese camión Ese camión Uy Ay ¿Qué destruyeron? Es que Ese camión Te llega a chocar Seco Contra ese camión Explotado Seco me refirió A fuerte Con los dudos No Encima ¿Quién viene ahí? Ay Ay Por dios Lo que es Ese camión Como les decía ¿Vieron? Que se choca El camión Vengo Más al lado A tres A tres No puedo creer Que exploté A tres personas Como les decía Ese camión Si alguien Se choca Contra mí O yo lo piso Y revienta Revienta Otra vez De nuevo Vamos Vamos Fuera Fuera de aquí ¿Qué otra vez? ¿También? No sé cómo va a ser La verdad Se siguen destruyendo No Ah Y lo tengo ahí Al primero Lo tengo ahí En mis manos Lo mando a rebolar A eso Se puso potente La cosa Abo cuando se ponen así Los paracaras Son tan geniales No Dejame Dejame Estás feliz Con estas pedacitas De cacharrita Heredia No sé No quiero inventar Pero Mejor no digo nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ese Voló Malo? ¿Cómo me pude? Caray Ah No De no querer Dale Ahí va Gracias por el empujón Yo creo que las zafas Están complicando un pueblo Pero no Pensé que no pasaba Cabrón Hubo pobre auto Ese que quedó ahí En el costado Y ahora Voy a tener que ir Más atarta A la carrera Porque no pienso Volver a la A ver si puedo volar así O me endereza Porque yo No No pienso Volver Para atrás No Es un quilombo ¿Todo dando vueltas Chocados? Uy No Me destruyó con el camión No ¿Cómo que pasé a tercera? ¿Y ahora cuarta? Nah 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 No puede ser esto Ay Siento que no vamos a pasar todos acá No ¿Cómo que Clomo? Dale 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 Uy 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 Se me agarra De nuevo Alapame No No ¿Me da? Sí Y medio ¿Se puedo pasar? No ¿Qué quilombo? ¿Qué es esto? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Qué es esto? Uy ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Se armó acá? ¿Por favor? ¿Se está prendo a fuego del cambio? ¿Se está prendo a fuego? ¿Se está prendo a fuego? Buena onda ¿Qué quilombo? Hay se tuvo suerte ¡Ay! La re, la re de tu hermana Mira, están todos ahí Uy ¿Quién terminó primero? Ya no puedo creer que se ha terminado alguien primero Estamos todos acá No puedo creer Estamos todos pa' acá Nada Quinta Cada vez peor eso Ay, ya pasaron todos No puedo, paso para acá Uy Se sigue destruyendo gente No, no, es un que no Ay, se está perdiendo fuego uno El que pasa acá Es el que tiene más suerte Porque es sumamente difícil Dejame pasar Ay, Dios Estoy prendiendo la paciencia ya Ay Guau Uy, pobre Se quedó ahí Todo chuccaro Bueno, para todo lo que ha pasado En esta carrera Y quedar tercera La verdad que bastante bien para mi gusto No siempre salgo primera Le hizo todo Oh, what? What the fuck? Qué loco Issegue Ay, qué loco 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 Ay, qué loco